Y nuevamente con ustedes, sus amigos, los Libertadores del Norte Para producciones Morales Records, hay en Nueva York Y así lo baila mi copa, soy Morales Y que se oiga bonito, ese bajo sesgo, mi compa Lupillo Rasguele, rasguele primo, eso, 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 eso Mi compa Paco, mi compa Fernando Laje Y puro pueblo aparente, mi compa Pedro Mendoza Y arriba Oaxaca, primo Para mi raza, presento el Sudamérica Arriba mi raza de Guatemala El Salvador, Honduras, Costa Rica Seguro Y eso se baila, allá en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y todo México Y arriba mi raza de Puebla, guerrero Y puro Oaxaca, primo Y puro Oaxaca, primo Este es el Zotia, Montefel Y arriba México Son, 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 son Mi raza de Oaxaca, de Brasco Seguro que sin pareja Tampoco no Mi raza de Santana, California Mi compa Guillermo Bravo Y mi compa verdín Puro Lomaplan, Puebla, primo Eso, eso Gózala, gózala Y raza de Chicago Wisconsin Minnesota Kansas City Y el estado de Ohio, primo Eso Guadalupe de Ramírez, Oaxaca San Bernardino, California Báilale, báilale mi compa Corranero Ahí en Catedral City, Califórrica Opa, José Silva No cerraje, primo Qué sabor, qué sabor Para todos los cirineros del mundo Eso, mi raza de Chilapa de Díaz, Oaxaca Que radican allá en Maryland Mi compa Miguel Mi San Sebastián y Cananuta Arriba Oaxaca y sus siete regiones, primo Y es sabor Mi compa Ramiro Soriano Y sus protegidos de la Sierra, primo Eso